En el episodio anterior, si tuviera hijos querría más a estos nachos que a mí es más cabos. ¡Un segundo! ¡Yo primero! Jesús María Espatarrada y... Estamos preparando las hamburguesas. Siento mejor que después del mejor polvo que haya podido echar. Buenas noches, vocequeros. Estamos otra vez reunidos, esta vez con un gran motivo. Vamos a invertir al que será el cuarto participante dentro de esta gran familia de vocequeros. Bueno, una familia, pero bueno, cuatro. Como ya imaginaréis, el nuevo investido va a ser 7, vente para acá. Con el gorro, importe el reino, investidura del reino. Mierda con la polla, pero gracias a Dios solo con la de arriba. ¿En qué te crees que consiste la puta investidura? ¿Cómo? Problemas típicos, ahora vienen de nuevo, y tomates. No sé hasta qué punto merece la pena. Que le ha gustado. Entramos con el invitado especial de esta noche, Axel Rose. Hoy tenemos una cosa muy importante, Axel Rose. Venga, chavales. Este es Drugo, y lo tenemos hoy porque pasó una cosa muy fea el otro día. Le reventaron la cabeza dos personas muy malas. Y venimos hoy a curarle con mazo de bacon. Básicamente, ¿no? Hoy, como cena de navidades, tenemos dos cositas especiales. Una idea original de curro, llamada grasña, que va a ser una movida de lasaña llena de bacon. Bacon, 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 bacon. Y luego los bacon, que no podrían faltar, langostino, típica comida muy navideña, con bacon, típica comida muy de Hugo Zeck. Y se iban a haber metido en una pasta engrudienta de tempura y luego a freír, pero la madre de curro se cabrea. Si hacemos cosas en la freidora, pues habrá que hacer una plancha más sano y tal. Los médicos dirán que guay, pero... Total, vamos a empezar con los beiconstinos. Tenemos... Bien de langostinos, bien de langostinos. Un poco de bacon, que no esté bacon, un kilo de bacon, para que no sobre bacon, para que no falte bacon. Siempre bacon. Mazo de bacon. Y mazo de queso. Carne picada, más de kilo y medio. La pasta fresca viene con plastiquito y tal, para que no se segue. Súper flexible. Esto no hace falta ni remojarlo, ni hostia, como esta de pasta gallo, que es una puta mierda. No cobramos comisión, decimos que es una puta mierda. Nos vendían, ¿cuánto eran? 200 millones de kilos de pasta gallo, ahí en macro. Por 23 euros, 200 paquetes de pasta. Y como hemos visto esta movida, y hemos dicho, pues... Muy serio. Y además cubre de puta madre. Hasta la que se ha comido antes con un cacho 7, nos va a servir. E está muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo pelo? ¿Lo pela? Se la estoy pelando. Me la pela, totalmente. Showman cree que se ha pasado con el bacon. No sé. Hay bacon carbonizado por todos los lados. Bacon de Vendetta. No ha pasado nada. Nos hemos puesto a grabar una gilipollez muy absurda y al final se nos ha quemado el bacon como gilipollas. ¡Gracias por ver el video! Esto no nos da comisión, pero es que ya está bien. Estos hijos de puta podrían pagarnos. Así hasta cinco. Luego la placa, lo metemos en el horno y cuando le damos la primera vuelta la regamos con ya Daniels. A ver qué pasa. Hoy es el día de la grasa, ¿no? Pues vamos con el toque. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿ístup? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La cuchara perdida Atento, atento Estoy multitasking Tengo que venir a arreglar las pibias Esto es un despropósito, chaval Ha sido lo mejor que hemos creado No tengo palabras para esto No he podido terminármelo porque Me cuesta Y todavía queda un trozo para que lo quiera Vaya, no comeré, ni desayunaré, ni cenaré Y esto es como haber pisado el cielo Y haber lamido todas las tetas de todos los ángeles Que había en el cielo Ha sido como chuparle todo a la Virgen María Si veréis la movida que he echado en el bácher Os estaríais mazo Pero estaba jodidamente deliciosa Deliciosa, creo que es la mejor comida que he hecho jamás Lo que has hecho al váter o la grasaña La grasaña Lo otro es la cosa más asqueros que he visto en mi vida Después de ti Te digo que si no fuera Si tuviera hijos y les enseñara este vídeo algún día Por mucho que los traumatiza de por vida Diría que aunque la verdad es que He participado poco en la elaboración de la grasaña Al igual que probablemente en la elaboración de mis hijos Porque mi mujer será una zorra Pues a pesar de ello Sigo me entiendo que es lo mejor que he hecho en mi vida Joder, los hijos Me he hecho asesino por el Julio Marcos Así que no llevo el trama de ahí Joder, los hijos 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 Joder, los hijos